Pues bienvenidos de Stranger, bienvenidos una vez más al canal de Instinto Gamer Hoy estamos en Asoto Corsa de nuevo y estamos en un nuevo mapa que se llama Kizebo Es una parte de un mapa que está dentro de una base militar y la verdad que está el trazado muy guapo Y bueno pues vamos a diletarlo con un Peugeot 106 Rally Vamos a darle, vamos a esperar el tema y bueno, espero que aquí no haya muchos lagazos Ya sabéis que los mods son un poco complejos Pero bueno, he estado testeando un poquito el mapa con los coches y bueno, no se pegan de leches Puede haber algún accidente puntual pero de momento no se pegan entre ellos Bueno la verdad que el trazado está súper guapo, tiene una pinta espectacular Y bueno ya sabéis que como siempre no puedo estar aquí hablando todo el rato Bueno ahora a veces que no puedo decir nada Bueno está espectacular el circuito ¿eh? Es un circuito complicado ¿eh? Es un circuito complicado ¿eh? Es un circuito complicado ¿eh? Es un total de unas 7 o 8 vueltas me parece Y vamos en séptima pelivión ¿eh? Está espectacular ¿eh? La base militar está muy guapo. Plagazo. La guía me está haciendo sufrir. Está muy chulo el mapa. La pista está muy chula. Nos está costando cogerlos. Estamos en quinta posición. Salimos en última, me parece. ¡Buah! ¡Qué pasadón! Brilla el salpicadero como si le hubieran dado Betún. ¡Buah! Se me están escapando, pero que no veas. Estoy sudando. Cuesta cogerlos, ¿eh? ¡Pasar un poco más Talking con un poco Dorado. Pero... ¡Gracias! Me están sacando eh, me están sacando la arma Nada, ya no hay huevos eh Es imposible vamos, la IA está agresiva y difícil Ni yendo a tumba abierta ni nada Está complicadísimo Nada, estoy en el mismo tiempo de la vuelta Un frenómano a lo mejor ayudaría aquí A ver si le estoy quitando tiempo ahora Yo creo que sí, un poquito le estoy sacando Pero vamos, yo creo que ya va a ser la última vuelta Me harían falta por menos 120 más para cogerlos ¿Veis? Estoy cogiéndole pero muy despacito Curvas muy rápidas En segunda casi Lo estoy cogiendo pero Si hubieran quedado un poquito A lo mejor lo sugería tirado Pero está complicado Me ha sacado por ellos eh Esta es la última vuelta eh Venga que me estás contando Me he cruzado por delante de él Y me ha sacado de la pista Lo tenía, lo tenía, lo tenía Bueno, son cosas que pasan Son cosas que pasan Son cosas que pasan Lo tenía eh, lo tenía casi Bueno, son finales amargos Pero bueno, estoy contento He hecho una buena carrera Voy a haber quedado el tercero O el quinto Como he quedado ahora Ufff, estoy sudando eh Ha costado esta carrera, ha costado Pero ha estado muy bien eh Ha estado muy bien Pues nada, pues Le he disfrutado un montonazo Esta carrera eh La he disfrutado muchísimo A ver donde ha sido Donde ha tenido el incidente Porque ha sido a saco eh Osea, ha sido cuando estaba llegando En lo último Ahí estaba entrando ya casi cruzado En las curvas Iba saquísimo Y la verdad que lo tenía Lo tenía fácil Lo tenía fácil Pero bueno, no sé Se me ha complicado el tema Me he cruzado delante de él Ha sido horror mío Y la he cagado totalmente Le he cagado totalmente A la hora de De meterme aquí Estaba muy pegado a ellos Me he cruzado por delante Y en el giro He sido yo el culpable realmente Pero bueno, me llevo un buen sabor de boca Porque la verdad que ha estado guapísimo Me ha encantado Y bueno, pues nada Pues chicos, hasta aquí Dejamos el gameplay Espero que os haya gustado mucho Y nada, darle like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!